¿Por qué me resgató? ¿Por qué me trouxe aquí? ¿Por qué me quieres, Dios? Tanto así, si contra el cielo peguei Y contra ti también Mi vida yo destruí ¿Por qué me quieres tanto así? ¿Por qué me quieres, Dios? Yo te amo tanto, 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 tanto Filho, ven ser meu Filho, yo quiero ser tu, Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero te envolver en mis mis misérios No manto de mi gloria Yo voy desenrolar o rolo santo Mudar a tu historia Yo voy hacer de ti vaso de honra Yo voy envergonhar los que te zomban Voy a te dar la victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Filho, yo quiero tanto Enxugar teu pranto Te hacer só meu Filho, yo quiero ser tu, Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Filho, ven ser meu Filho, yo quiero ser tu, Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Porque yo te amo Filho, yo quiero tanto enxugar Teu pranto, Te hacer solo miel Filho, yo quiero ser Teu Deus, Te amo tanto, 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 Tanto Filho, ven ser meu, Filho, yo quiero ser Teu Deus ¿Por qué me quieres tanto así? Porque yo Te amo Porque yo Te amo Yo Te amo